Si me ven Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui toquete tuqui, tuqui toquete Apúrate mi burrito, vamos a ver a quién Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Un lucerito mañanero ilumina mi sendero Un lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va rodando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va rodando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui toqui toqui tuqui, tuqui toqui... Aúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui toqui toqui toqui... Apúrate mi burrito, vamos a ver a quién Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén